¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal de videos a cargo del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta en la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión me complace informarles que a partir de la próxima semana tendremos dos nuevos contenidos en nuestro canal. Uno referido a tutoriales acerca de la investigación en donde entrevistaremos a expertos que nos dirán desde cómo se hace una investigación, cómo se inicia hasta cómo se termina, al mismo tiempo que nos enseñarán a realizar algunas pruebas estadísticas respectivas a esta investigación. El segundo contenido será la inclusión de un podcast en nuestro blog de la teoría que seguramente ya conocen. Ahí podrán escuchar entrevistas, investigaciones, artículos referidos a distintos temas. Y bueno, no se olviden de seguirnos. Estamos con ustedes para la próxima entrega.